A ver, a ver, a ver... Porque en teoría ya estamos en directo... Nice, Dios, voy a bajar un poquito el volumen porque me marea muchísimo. Me marea una barbola. A ver, ¿cuántas veces tengo que reiniciar el mando para que funcione la cosa? Madre mía, cada vez soy capaz, tengo más mano con el mando de la Xbox para poder iniciar el juego. A ver, a ver, a ver... Si veis que me muteo de vez en cuando es porque mi madre está danzando por aquí y dando voces, así que ya sabéis. Bien, como os decía, mi madre ya ha empezado a dar voces. A mis voces no. Está on fire. Tengo que cambiar... Ahora que caigo tengo que cambiar... Dejadme un segundo, que voy a cambiar los... El título del juego y todo. Madre mía, no soy capaz de escribir. Madre mía, no soy capaz de escribir ya. M-mm-mm... Aquí está. Creo que es la parte 5. Final Fantasy... Sí. 12. Y... Jodía. Each. Parte 5 Muy buenas, Erick Bienvenido Las madres siempre nos hacen mutear el micro, sí Además el momento oportuno Siempre, siempre, siempre Tienen un don especial Qué anuncio de Amazon, oh my god Muy buenas, Wolfnet A ver Listo, voy a recargar la página Ok, perfecto Debería haberse Debería haberse Editado esto ¿Por qué no se ha editado? A ver, dejadme un segundito Los datos del vídeo, no entiendo por qué no se ha editado Editado, sí Sí, 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 sí Ah, me habrá tardado más a mí en Ahí estamos No sé, tardará en actualizarse un ratito Uy, que me escuche a mí misma Vale Bueno, pues vamos a ir empezando Porque si no, nos dan las tantas Y esto no puede ser A ver Ahora cuatro años hasta que el mando reaccione ¿Verdad? Porque es así de guay Oh, gracias Madre mía, en serio ya cada vez soy más directa En este Bueno, pues empezamos ya Muy buenas a todos Bienvenidos a un nuevo directo del Final Fantasy XII de Stodiac Age La parte número 5 Para aquellos que no estuvisteis en el directo anterior Os haré un pequeño resumen Muy buena resumen Bienvenido Os haré un pequeño resumen Conseguimos escapar en la parte 4 Me parece que fue Conseguimos escapar de las mazmorras de... ¿Cómo se llaman las mazmorras? De las mazmorras de Nalvina, ¿no? Creo que eran Escapamos Volvimos a Rabanasta Y al regresar Nos separamos de Fran De Valthier Y de Pash Se volvió con sus amigos Los rebeldes Y nosotros fuimos a buscar a Penelo Y descubrimos que la habían secuestrado Entonces volvimos a buscar a Valthier y a Fran Y encontramos que a Miquelo le había encargado rescatarla Y nada, aquí estamos Que la siguiente misión es... Ah, se me ha olvidado deciros que Quien ha secuestrado a Penelo Es el enemigo de Valthier Directo al aeródromo de la Puerta Oeste Y de ahí a Buyerba Buyerba es... Nos han dicho que Si queremos rescatarla Está allí La Puerta Oeste Tenemos que volver Que está en... En esa ciudad Y tenemos que coger el barco volador de Valthier Va a ser la primera tapete De Van Cogiendo un barco volador Eh... ¿Qué música más bella? Sí, la verdad es que... A ver... Este juego tiene una música bastante, bastante bonita Pero... A mí me gusta mucho más... Eh... La del Final Fantasy X La verdad, no os voy a engañar Me parece mucho más bonita Dejarme un momento Vale, sí No, por si... Es que, claro, de un día a otro se me olvidan algunas cosas Y estaba pensando Si se me había quedado alguna tarea adicional para atrás O algún reto adicional Porque sé que al volver de la mazmorra Eh... Recuerdo Si... Si no me equivoco Que había Una serie de retos adicionales por aquí Pero... Es que no me acuerdo muy bien Ahora mismo Tengo una guía Tengo una guía Un Tochaco de la Playstation 2, ¿vale? De cuando jugué a la Playstation 2 De este juego Y... Ya os digo Tengo la guía Mirad los Chocobots Como mola Tengo la guía por ahí perdida Y la suelo usar muchas veces Pero... Ahora... No No la... Aquí no es Es aquí Ahora no Eh, Fran Partir está esperando dentro Cuando estés listo partiremos Se siente responsable por lo de dos migas De lo contrario Te aseguro que no me vería un dedo Eso Y no la tengo ahora a mano Entonces no... No os puedo decir si me queda algo para atrás o no Pero vamos que ahora van a estar Vamos a volver Así que... Sin problema La música de este juego es muy bonita Es muy bonita Pero... La del 10 es preciosa Bueno, la del 10 Y la del 9 La del 9 Yo creo que la del 9 y la del 10 Son de mis favoritas Y aún así La banda sonora del Final Fantasy XV Para aquellos que no habéis jugado Os la recomiendo que la escuchéis El opening del Final Fantasy XV Es... Mira, os prometo que se me pone la piel de gallina Solo recordadlo De verdad es... Gloria vendida para los oídos Os lo digo de verdad Y mira que a mí me encantan las de Tucson Arcane Del 10 Que por cierto Para aquellos interesados en Instagaming Ya han sacado la opción de reservar el Final Fantasy XV Para PC 38 euros Las minas de Lusuf están en Buyerba Buyerba en el continente flotante de Donstonis Si queremos salvar a la niña Allí debemos ir Supongo que ya estarás listo para partir Háblame de Buyerba Es la primera vez que sale de Dalmasca Buyerba es una ciudad-estado mucho más pequeña pero rica gracias a sus reservas de magicitas La gobierna el marqués Ondore Quien ha logrado evitar una invasión arcadiana Colaborando activamente con el imperio Recordamos Para aquellos que no sabéis El mapa Creo que no podemos verlo ¿O no? No Bueno El mundo ¿Vale? Que creo que es Arcadia Si no recuerdo mal Está dividido en varios continentes Está el imperio Y Es que no me acuerdo como son los nombres ahora La cosa es que Dalmasca Que es el continente En el que estamos nosotros O el país en el que estamos nosotros Está en medio de una guerra entre dos imperios Entre dos potencias Y nos han pillado en medio Y claro Nos han invadido Estoy listo Te advierto que una vez partamos Quizás no puedas volver a la ganasta por un tiempo Pues bueno Ah ya lo quieras hacer en la ciudad Antes de irnos No Vámonos ya ¿Qué nariz es? Primero nos dirigiéramos a Buyerba Las minas de luz están detrás de la ciudad ¿Quién me ha mandado a meterme en esto? En fin Salvemos una vez a esa niña Y a otra cosa Así que Y tanto La verdad es que Estos mugris me parecen muy monos ¿Cómo va a poder encontrar el Ifrit? La ley te arrasa con lo que veas Más bien Hola Pertúr Hola Pertúr La verdad es que el barco mola un puñado A mí me gusta mucho A ver mola más el que consigue Van en el juego de la Nintendo DS El de Revenants Wins me parece que se llama Pero con la primera vez que la primera vez que la primera vez que lo ves dices Wow Que pasada No 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 Mi hermano, ella está bien. ¿Ves lo que ella hace? Necesitamos a ella vivo. Balthier tiene que ser fresa. Estoy tratando de decirte. No sé quién es Balthier. Mi hermano, un mensaje viene de Rabanaster. El pecho que ella ha lanzado. Ella está preparada para la ciudad de Bajerba. No sé, ¿verdad? Toda la Tracey está bien para ti. Fíjame, ¿cómo podría ser ella? Eso es lo que me gustaría saber. Solo conocí a ella una vez y eso es todo. ¿Esta lengua nunca va a parar? ¿Qué si la agregamos de tu cabeza? Como para ti, necesitamos Balthier vivo. Su cuerpo, que es solo la mitad de la pauta. Una tienda. Mi especialidad. No hay divertido para eso, si no pudiéramos un grito o dos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Buah, siempre me encanta toda ciudad. Si no recuerdo mal esta cinemática Aparece también en el juego de Nintendo DS El imperio Madre mía Vale, antes que nada Creo que normalmente siempre suele haber por aquí un Moguri Que le puedes comprar el mapa Vamos a guardar antes que nada Vamos a dar una vuelta Debido a un problema se han suspendido los vuelos regulares Aquí no hay nada que ver, circula No, pero normalmente sale con un liriconito Nada, es un niño Supongo que estará fuera, ¿no? De aquí Muy bien, no podemos pasar Fantástico Estará fuera del aeródromo Sí, supongo que sí Aquí no hay nada Simplemente para guardar Bienvenido a Bullerba, viajeros Los guías trabajamos para el gobierno Nuestra función consiste en ayudar a los visitantes Al salir del aeródromo Hallarás la avenida Travica La calle principal de Bullerba Que disfrutes de su estancia Dios, me has ayudado muchísimo De verdad, es una ayuda Top Feten, la ayuda Bullerba Ciudad suspendida Están muy bien los mapas de este juego Me gusta mucho el estilo alquiler tónico Y la geología de este juego Me parece súper, súper bonita Un niño Lamont Lamont No se preocupe No sé qué está en ese camino Lamont Pero Estás en buenas manos ¿Verdad, Bosh? Qué tonto Más tonto y no nace Cómo se nota que es rubio La virgen Menos mal que le dijo Al cierre nada más llegar No te preocupes Nada de nombres Y va y se lo suelta Aliado Vamos a ver Qué licencias O qué equipo tiene nuestro aliado No puedo hacer nada Agua la leche Puedo subirte algo de nivel Primero auxilio me da igual Quizás aquí en Bullerba Vamos a encontrar Bueno Realmente me espere A ver la tienda Sí, me voy a esperar A ver la tienda Para ya decidirme A comprar licencias Ah, bueno Un momento Un momento Un momento No podemos ver el equipo No Olvidar lo que he hecho Bueno Bueno A ver Vamos a ver Qué encontramos por aquí Bienvenido a la corracería No solo las armas Son importantes También las fiencias De protección ¿Qué nos puedes vender? Uf Muchas cosas Y muy poco Mira esto De momento Se vende A ver A ver Qué tal Me escucháis ahora Lo siento Por lo del micro De verdad Lo siento Ya está bien Es que No sé Qué puñetas Le pasa Bienvenido a la corraxia No sé qué es lo que le pasa a mi micro, de verdad. Lo voy a vender todo, o sea, no sé si lo voy a usar para más adelante, pero lo voy a vender todo. Porque... Es nuevo, primero que es nuevo, segundo, va por USB, y no sé qué es lo que le pasa, no sé si es problema de mi USB, de mi periférico, no sé qué es. Vamos a ir equipando bien a la peña. Vale. Y la teleportita me la quedo. Acabo de recibir nuevas mercancías a precio de ganga. A ver, a ver, a ver. Juego protector de cuero, sobrío, conjunto de pinzas de protección a tono, también puede lucirse como ropa de calle. No. Un arco corto, fácil manejar, no. Nada, pasa nada. Me llevo uno de estos. Sí. Vale. Me llevo dos de estos. Sí, para Van y para Valcir. No, momentito. Nada. Me llevo uno de estos para... Para este hombre. ¿Vacíando inventario? Sí, estoy vacíando inventario. Me lo llevo. No, mierda. Qué tonta soy. Estoy vacíando inventario, pero más que nada porque... No me queda otra, vaya. Tengo que hacer sitio. Aparte de que necesito el dinero. Vamos a equipar a Van, equipar el escudo. Y creo que lo vamos a cambiar por Valcir a Van. Porque el pobre de Valcir no hace nada, básicamente. Estoy liberando espacio y comprando un nuevo equipo. Y para comprar un nuevo equipo necesito dinero y por eso libero espacio. Seguimos. Al más. Vamos a ver qué tenemos en la armería. Es aquí, es aquí. A ver qué nos vende. Uf, qué de gente. Tach. Bienvenido a la armería, tach. ¿Qué hay por aquí? Uf, más dos. Nada, 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 nada. Pues nada, sal de hierro. Sí. Vendemos la hoja de mithril. Un momento, un momento. ¿Lo pueden usar todos? What? Equipo. Pues sí. No. Valcir. Ahí va, Valcir también puedo usarla. Ok, todo el mundo puede usarla. Increíble. Pero bueno, pues nada. Efecto adicional, mudez. ¿Cuánto me sube el daño? Uf, bastante. Para adentro. Pero es una espada, no una daga. Pero bueno, no pasa nada. Vale, seguimos. Creo que no nos queda nada más. Ay, voy a probar los hechizos antes de continuar. Lo siento por no hacer apenas nada, pero... Hechizo, sí. Me interesa ver que hay hechizos. Me interesa ver que hay. Más que nada para Fran. A ver. Maite, bienvenido a la recientemente inaugurada casa mágica de Maite. Estamos a su entre la disposición. Nada. Compremos escudo. Esto es magia blanca. Hielo, magia negra, inmóvil, sombra, luz, freno. Creo que todo esto es magia blanca. Y nosotros en el momento no tenemos magia blanca. A ver, vamos a ver un momentito las licencias de Fran. Tenue resta. Gravedad es prisa. Aumenta el efecto de los hechizos. Ese me interesaba. Valciera, a ver. Adquiere licencia robavidas. Cada personaje puede conseguir hasta tres licencias de sublimación de entre las disponibles del tablero. ¿Quieres continuar? Sí. Valciera ha obtenido otro bloque PM. A partir de este momento podrás utilizar el comando sublimación en el apartado especial del menú de batalla. Cada personaje puede adquirir hasta tres sublimaciones diferentes. Vale. Podría haberle comprado otra arma, pero de todas maneras no la tenemos activas. Así que... Pues ni tan mal. Van. Más vida. No sé si me interesa la vida. Protección ligera. Vale, y otra arma. Y a ver, señorito, que me puedes sacar tú. Equipo. Bueno, de momento lo vamos a dejar así. Pues creo que voy a quitar a Van. Sí. Porque si tenemos a Bash de Melee, ponemos a Valciera. Vale. Vámonos, pues. Va. Vamos a hacer algo. Os cuento. Hoy no voy a poder estar mucho tiempo en directo, básicamente, porque... Bueno. Mañana, marzo de viaje, voy a estar un tiempo... Unos cuantos días ausente. Lo siento, este camino está cerrado. Lo contamos con el permiso de la autoridad de Uyherba. Tendrás que dar un rodeo. Pues supongo que tenemos que bajar por aquí. Vale. Sí. Eso, voy a estar unos días fuera y no va a haber vídeos. Y aparte lo voy, es que no puedo... No puedo... Tirarme mucho tiempo de pendiente. Bienvenida a la casa técnica de Curie, Equipo. Estamos a su disposición, Equipo. Me da un poco de duele. Aquí esta era. Normalmente trabajo en las minas cuidando de la maquinaria, Equipo. Pero hoy tenemos fiesta, Equipo. ¿Y dónde era el Mogul y al que le podía comprar el mapa, tío? Pues nada. Sé que hay un Moguri al que le puedo comprar el mapa, pero resulta que no está por aquí. Así que... ¿Por dónde puedo ir? ¿Por dónde puedo ir? Que supongo que me sale en el mapa. O sea, me sale... Anunciado en el mapa con un iconito al Moguri que le puedo comprar el... Nada por aquí. A ver. Antes de venir por aquí. Y eso, y como voy a estar unos días fuera, pues no va a haber mucho directo. Y hoy, pues, he querido jugar porque hice una votación por Twitter para saber qué os apetecía ver más. Si Dragon Age en YouTube o directos de Final Fantasy XII aquí en Twitch. Y salió ganadora del Final Fantasy. Y... Ahí estamos. Pero tengo que terminar de hacer la maleta, ducharme, etc, etc. Así que hoy va a ser un directito. Mugumapa, gracias. Vas a las minas, quiero comprar un mapa. De la ciudad. Y también de las minas. Gracias. Ahí está. ¿Tú qué me vendes? Normalmente vendo mis mercancías a los mineros, pero como hoy no trabajan, no he vendido nada. ¿Tú no quieres comprar algo? Tengo 20 potis. Creo que voy a comprar unos cuantos de estos. Y otros cuantos de estos. Y ya está. Y ya voy bien surtida. Guardemos partida. Sigamos. Pusámonos. Vaya, monos. Las minas de Villalba. Madre mía, ¿qué es esto? Guau. Un momento. Un momento. Primeras auxilios, no. O sea que para poder usar el... Para poder usar... ¿No? Atacar la habilidad especial que hemos aprendido. Aprendido. Tengo que ir a la gambitería a comprar más cosas. Comprar más... Más opciones. ¡Ahí va! Guau. Genial. Flipo con la cantidad de opciones que tiene este tío. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué mapa más extraña? Uh, un juez. ¡Ahí va! 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 Magia técnica. Magia técnica. Técnica. Libra. Podrá ver los datos del enemigo. No. No. Eh... He estado agonía. No. Vale, por Dios. No. Eh... Blanco al líder. Vale. Eh... ¿Podré volver hacia atrás y comprar otro gambit? Sí. Vale. Pues vamos a comprar un gambit a ver si lo encuentro. Antes de venir aquí. No hay tiempo que perder. Si tienes que prepararte será mejor que te presubres. Que sí. Sí. Déjame un momento que vaya corriendo a comprar a la gambitería. A ver si lo hay. Es de efecto. Si no recuerdo mal, creo que había una opción de usar Libra para encontrar las trampas cada vez que se agotara. Aquí gambitería. Aquí gambitería. Comprar. Eh... Enemigo más lejano. Enemigo. 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 Si el personaje tiene tal. Si el personaje tiene tal. No hay la opción esa. No hay la opción esa. ¿En serio? En estado. En estado. En estado. En estado. En estado. Vulnerable. Enemigo que no es sordo. Enemigo que es. Si quedan al menos 10 de sujeto. ¿Tendré que ir usándolo yo cada equis? Pues nada. Pensé que sí. Que había un gambitería en concreto para poder usarlo cada vez que se gastara. Pero no. Vale. Vamos. Corriendo. Corriendo. Que no tenemos tiempo. Seguimos teniendo el efecto libra. A ver. Que vea bien el mapa. Uf. Es que menudo rodeo. ¿Sabes? Vale. 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 Primer camino. O sea, primera bifurcación, por decirlo de alguna forma. ¿Qué leches? Uf. Qué leches. Ya me está curando, vale. Oh. Mola, mola. Que llevemos un support. ¿Y este de dónde ha salido? Loli. Oye, pues el healer también me de torta, eh. 179 healers. Vale. Vamos. ¿Por qué camino vamos? Oye, que se hagan por aquí. Esqueletos. Oh, Fran ha subido a nivel. Oye. Y ese golpe a que ha venido. Menudas tortas me meten. Al pobre Fran. Me voy a pegar una cura. Magia blanca. Vale. ¿Qué ha sonado? Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Me he salido a un cofre. Una otra poción. Vale. Perdona. Mi madre que ha entrado. Si no recuerdo mal, había una trampa por aquí. Estaba del otro lado. Creo que está del otro lado. A ver. Si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal. ¿Se acabó ya el efecto de Libra? Sí. Vamos a volver a usarlo. No. Técnica. Libra. Bueno. También lo puedo aplicar. También se lo puedo aplicar al... A Fran, ¿no? Ah, solamente sobre... O sea, espérate. No se lo puedo... No lo puedo aplicar a Fran. No. No. Vale. Porque creo que por aquí hay un mogollón de minas y estaría bien verlas. O sea, comprobar si funciona con Libra. Vale. Menudo focus me hacen, ¿sabes? Uy, ahí está por aquí peleándose él solo. Míralo, está ahí la trampa. Vale, sí que se ven. Sí que se ven, sí. Perfecto. Entonces sí que funciona Libra. Vámonos. Por donde hemos venido, que ya hemos ido limpiando. Otra curita. Vámonos. Joder. Seguimos. Seguimos, seguimos. La trampa ahí en toda la cara. ¿Por aquí se puede bajar? Vale, otra trampa. Estamos rodeados. Tengo que estar atento de que no se me termine el efecto Libra, porque si no... Oye, ¿tú qué pasa? O sea, ¿qué es lo que os pasa? ¿Qué pegáis siempre a la pobre de Fran? Vale. Ahí hay otra trampa y un cofre. Y aquí hay otra. Este juego es que es muy... No sé, es muy chachi con sus trampas, ¿sabes? Las hay donde menos te lo esperas. Seguimos. Vale. Aquí, si no me equivoco... Tenemos que ir hacia arriba. A la primera bifurcación hay que ir hacia arriba. ¿Todavía sigue Libra activo? Sí. Podríamos haber venido por aquí. Vamos a venir por aquí. Uf, que de trampas. No me arriesgo. Voy por otro lado. Porque pueden pisarla y yo paso. ¿Seguimos teniendo Libra activo? No. Se nos va cada muy poco tiempo. Perfecto. Perfecto. Eh. Oye. ¿Y el segundo ha salido? Vale. Vámonos. Vale. 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 Está mirando el mapa. Estoy pasándome esto en plan súper rápido porque la verdad es que voy con un poco de prisa. Y más que nada porque, si no me equivoco, no hay mucho por aquí, excepto los cofres y poco más. No hay nada interesante. Voy a pegar otra cura. Como se me recargan los PMs. Y le voy a pegar otra cura a nuestro mago blanco. Voy a pegar otra cura a nuestro mago blanco. No breas, ¿no? Con el esqueleto. Vale. 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 El bloqueo de... Del healer, ¿sabes? Uf Magia blanca para Este pobre que está en las últimas Vale Sigamos Tenemos todavía el efecto de libre Me cago en Al final tenemos que haber ido por abajo Una vuelta a subir de nivel Oye, ¿te importa? Vas a subir de nivel Vamos a cambiar Vaya tela Vaya tela con los ataques, la virgen Muérete ya Vale Uh Nos han dado algo interesante Me cago en la leche No Eh... Magia espaciotemporal Freno al otro Uf Como me he quedado de vida La ha tirado coraza En serio La ha tirado coraza Madre mía Perfecto Y van además A subir de nivel Se nos ha acabado Libra Volvemos ahora a cargarla Seguimos Vale Vale No, 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 no. No, no, no. Oh, qué sitio. Bueno, es una mina, al fin y al cabo. Daga asesina. A ver, a ver, a ver. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Se gana, o sea, gana fuerza el caer en estado de agonía. Y los guantales estos se los podíamos poner, pero... O no se los podíamos poner. No tenemos... Sí, 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 sí. Como que no. Si no recuerdo mal, ¿se los podíamos poner? No. No. Ahí está, guantaletes. Vale. Vamos a ponérselos. Gravedad y prisa. Adentro. No. Vamos a poner primero a esta. Que gana más poder mágico. Eh, eh, eh. Ese. Recupera PMs al sufrir daño. Me da un poco igual ese, la verdad. Vamos a ponerle este, que tiene más vida. Más tanki. Eh, no. Vale. Y le ponemos en el equipo a... Valcier era equipar los guantaletes defensa. Y interesa, me vale. Vale. Seguimos. Se nos acaba de libra, no. Mmm, cinemática. This is what I came here to see. What's that? It's Nethasite. Manufactured Nethasite. Nethasite? Nethasite. Unlike regular Magisite, Nethasite absorbs magical energy. This is the fruit of research into the manufacture of Nethasite. All of the hands of the Dracloor Laboratory. Tira sospecha algo. This is how he takes care of the Magisite. And then you're able to get your Gap down. I'll repay you shortly. No, you'll repay us now. We have too much on our hands to go on holding yours. So, where did you hear this fairy tale about Nethasite? And where did you get that sample you carry? What do you know about the Dracloor Laboratories? Tell me, who wants to know. ¿Quién eres? Balthier. ¿Has mantenido nos esperando, Balthier? ¿Has perdido en Albena? ¡Nos te has perdido! Primero a la juega y ahora a este chico. Todo el asunto tiene un sabor de dinero sobre él. Debo tener que arruinarme un poco. Dejame tu espalda en el trono donde se pertenece. Esta opinión es malo para ti, Balthier. ¡Balthier! He he he! ¿Tieno tiempo que he ido no pagado? Voy a caer mi bauta de ese chico. ¿Dónde está Penelo? ¡Vamos a la vuelta! ¿La chica? ¿Por qué mantienes el pecho cuando has caído el pecho? ¡La cortamos en el camino aquí, y luego a Sheeran, llorando como un bebé! Opinión personal. Os recomiendo que en esta lucha salgáis corriendo. Porque... No vais a ganar nada si... Exacto. No vais a ganar nada. Y aparte... Mete unas tortas bastante curiosas. Lo que sí voy a hacer es intentar robarle. Robar a... Sí. Esperamos por lo demás, nos piramos. En esta altura somos muy, 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 muy débiles contra ellos. Van a muerto. Hay que seguir al niño, así que por lo demás... Vámonos. El juego... O sea, la pelea está hecha para salir corriendo, ¿sabéis? Pues... Porque somos muy, muy débiles a ellos. Ahí está. Vale. Pues lo que iba diciendo. A estas alturas somos muy, muy débiles contra... Contra el equipo de... Los Van Ga. Entonces el juego está hecho para que salgas corriendo. Puedes intentar robar a... Al tipo ese... Pero no te va a servir de nada. O sea, te soltará un objeto... Si acaso, si tienes mucha suerte. Por lo demás... Nada. Por lo demás... Es que no te sirve de nada. Realmente. Vale. Un momento. Vamos a volver a usar Libra. Porque recuerdo que por aquí había una trampa, así que... Vamos allá. Vamos a pillar, al parecer. De que no sirve tener a uno que está muerto si no sirve para nada. Eh... Vale. Vale. Si es por ahí. Eh... Me voy a curar. Antes que nada. Eh... Coño. Que susto me ha dado. No me lo esperaba. Eh... Eh... No Iba a usarlo, pero ¿pa' qué? Si ya está muerto Como se nota el no llevar el healer ahora, ¿eh? Flipas Sí que se nota Vaya tela Por el otro lado Vamos a tirarle Una poti A estas alturas la poción Me parece a mí que no le hace ni cosquillas Pues sí Tenemos ya casi mil de vida, así que Es normal que no le da ni cosquillas Voy a usar otra poción Para mí Tenemos que subir el efecto de la magia de Fran Porque se nota, ¿no? Que no hace nada Porque me he curado a mí misma otra vez 120, ¿sabes? De curación, menuda mierda Sí, por aquí Y de la pobre Penelo ¿Qué es de la pobre Penelo? Bujerba ¿Qué es de la pobre Penelo? 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 Si es unULT ParaOC Una forma de autoimitarse De la Imperia A ver, ¿hasta dónde Veo más o menos Hasta dónde creo que está funcionando la cosa? Ah, el Marqués Dijo que declaró la muerte de Bash Para protegerlo, entiendo, ¿no? ¿No? No lo sé No me ha quedado todo claro Me da tontería, la verdad Claro, el objetivo ahora mismo Es que el hermano de... El malo maloso, por decirlo de alguna forma El hermano del Marqués Está investigando El tema de las piedras Estas de la Magnicita No, Nia Necita O algo así se llamaba Que la Magnicita lo que hace es Generar magia Y la piedra que él está investigando es Absorberla Lo que hace es absorber la magia Entonces la van a usar Para algo que todavía no saben Para qué Nadie te ha hecho caso Qué bien Van a usar Esa piedra para algo Que no saben con seguridad Y... Pues nada Los secuestradores de Penelo Al final Penelo ha conseguido escapar Y... Y se la ha llevado O sea que en realidad Nos ha hecho un favor La ha puesto a salvo Porque si no iba a acabar presa Y... Nosotros ahora tenemos que entrar En la casa del Marqués Para pillar a Penelo Pero bueno Ha sido un directo cortito Pero lo vamos a ir dejando por aquí ¿Vale chicos? Ya os digo Tengo unas cositas que hacer Porque... Mañana no voy a estar Ya hasta el martes Por la noche no vengo Y el martes Pues probablemente Hagamos directo De Dragon Age Inquisition En Youtube ¿Vale? El martes por la noche Yo como siempre Os iré avisando de todo Por Twitter Ya os digo Ha sido un directo Bastante cortito Pero no he hecho casi nada Pero aún así Bueno Está entretenido Así que nada Lo vamos a ir dejando por aquí ¿Vale? Muchas gracias a todos Por haber estado en el directo de hoy Y nos vemos en el próximo Chao Chao Adiós Pasad buen fin de semana Y nos vemos a la vuelta Chao